Hola y bienvenidos a un nuevo vídeo de este canal, en esta ocasión Pedraza en Segovia. Pedraza es un municipio y localidad española que se encuentra en la provincia de Segovia, dentro de la comunidad autónoma de Castilla y León. La superficie de Pedraza es de 31,58 kilómetros cuadrados. La población asciende a poco más de 350 habitantes. Este gráfico muestra el descenso poblacional de los últimos 200 años. Pedraza fue catalogado como uno de los pueblos más bonitos de España en el año 2014. No es de extrañar este título. El pueblo es único. Y no es de extrañar tampoco que el municipio haya sido elegido en numerosas ocasiones como escenario de películas y series. Pedraza es una villa medieval amurallada cuya rehabilitación motivó su declaración como conjunto histórico en el año 1951. Impresiona ver que cada rincón del municipio es bonito y que no hay ni una sola esquina que sea fea. El pueblo es pequeñito. Entras y lo puedes recorrer todo en muy poco tiempo. Y hablando de entrar, curioso es que esta puerta, la puerta de la villa, es el único acceso a Pedraza y por lo tanto es utilizada como entrada y como salida única del pueblo. El castillo de Pedraza es una fortaleza construida en el siglo XIII que se reedificó en el siglo XV. En 1926 el pintor Ignacio Zuloaga adquirió el castillo y lo restauró, instalando allí un taller y posteriormente el museo del artista. La cárcel de Pedraza es también un reclamo turístico. Hay un evento anual muy bonito y digno de ver que se conoce como la noche de las velas. Dos sábados del mes de julio en los que la localidad es adornada con más de 30.000 velas. Se apagan las luces públicas y el contraste de las velas con la piedra hace que el pueblo se llene de magia. Y hasta aquí el vídeo sobre este precioso municipio de Pedraza. Nos vemos en otro siguiente. Chao.